Eh, eh, les enseñaré a volar, chicos. Eh, eh, bueno, sé que ambos están ansiosos por comenzar, así que les diré que vamos al grano. La clave de la técnica para volar es controlar tu ki. Una vez que dominas eso, todo lo demás es fácil. Eh, eh, si quieres volar rápido, solo tienes que controlar tu ki y manipularlo a tu voluntad.